Y en este martes, por supuesto, conoceremos una historia más en Contacto AM y hasta con nosotros, Ale Gómez. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto para mí estar con ustedes y, por supuesto, traer estas historias de personas que requieren apoyo. En esta ocasión vamos a platicar, Jorge, de Rosalba Santos. Ella es una mujer que padece de cáncer. Le detectaron hace algunos meses cáncer en su rodilla, pero se va expandiendo. El punto es que ella en este momento no es candidata a una cirugía. Lo que necesita es un tratamiento de unas inyecciones que ayuden a eliminar este tumor. El problema es que el conjunto de inyecciones valen 100 mil pesos y su familia no tiene con qué pagarlo. Hace cinco años, Rosalba fue detectada con cáncer de mama. Le extirparon un seno, pero hace unos meses la angustia regresó, pues encontraron un tumor en su rodilla. De la cita, pues casi me creció así, dos meses. ¿Qué le dijeron que es? Que era canceroso también. Pensaba que era, pues río mayor me ponía mis comadas y decía, pero ¿por qué río mayor? Pero me está doliendo, pero ¿por qué no me deja de doler? Al principio planeaban operarla y amputarle la pierna, pero debido a que padece también un problema con la presión, tuvieron que cambiar de tratamiento. La operación no voy a resistir porque se rompieron unas partes de la ligadura, sabe que es de los nervios, más bien de las venas. Se rompieron y pues hubo mucho sangrado y que yo no iba a resistir otra operación. Necesita 10 inyecciones que cuestan 100 mil pesos. Ella busca ayuda para poder tener ese tratamiento, ya que el cáncer se va expandiendo. Pues que me ayudara, pues para que yo me sanara y pues ponérmelas y pues sanarme, porque si no hay ocurrir en ese aspecto, pues empeorarme más. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Y es que como ella misma nos contaba, bueno, ya no fue candidata a poder amputar su pierna y con eso extirpar el cáncer y seguir con un tratamiento. Ella necesita otro tratamiento porque su cuerpo ya no aguantaría una cirugía. De ahí la necesidad de conseguir estos 100 mil pesos que para su familia en este momento son imposibles. Por eso están buscando el apoyo de asociaciones y de muchas personas, Jorge, que puedan ayudarlas. Es un tratamiento sumamente caro, lo necesita, lo necesita para salvar su vida, porque además no es la primera vez que se ve amenazada justamente por el cáncer. Sí, hace cinco años tuvo cáncer de mama, le extirparon su mama y bueno, salió todo bien, pero hace algunos meses, pues, esta terrible historia regresó, pero ahora en la rodilla. Una situación complicada, pero sabemos que contamos con usted historias complicadas. Así se las hemos presentado en Contacto AM, en A Quien Corresponda Jalisco. Y así de complicado, así ha llegado la respuesta por parte de usted, por parte de toda la teleaudiencia. Así que de antemano, gracias, porque sabemos que contamos en esta ocasión, por supuesto, también con usted. Ale, como siempre, muchísimas gracias por presentarnos esta historia. Gracias a ti, Jorge, por supuesto que nos vemos la próxima semana y ya me permito, pues, aprovechar este espacio para invitar a toda la gente para que nos empiecen a apoyar en esta campaña de Juguetón 2017. Ya está nuestro contenedor aquí afuera, está padrísimo, venga, traiga sus juguetes y, por supuesto, ayudemos a ser felices a un pequeño el próximo 6 de enero. Una vez más, Alejandra Gómez, encabezando, por supuesto, esta campaña con toda la familia de Azteca Jalisco, pero sabemos que vamos a conseguir esa meta. Es hermoso ver a estos niños, de verdad, que en ocasiones, en ocasiones, aunque parezca exagerado, no han recibido nunca un solo juguete y usted hace la diferencia. Porque esta campaña es de usted y para usted. Sabemos que contamos con usted en esta ocasión. Ya está el contenedor, de verdad, des una vuelta ahora que vienen las vacaciones. Claro, ya va a tener más tiempo, se trae a sus hijos para que les enseñe, pues, esta bonita tarea también de dar un poquito de lo que tenemos. Y con eso, pues, tendrá la certeza de que el próximo 6 de enero todos esos juguetes que lleguen aquí, Jorge, serán repartidos entre los pequeños que más lo necesiten. Y todos se entregan. Si usted quiere venir a entregar, también puede, por supuesto que puede hacerlo. Esta campaña es para usted y gracias a usted, Ale. Muchísimas gracias. Nos vemos en A Quien Corresponda y, por supuesto, el fin de semana también. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandra Gómez en Contacto AM. Vamos con más.